Aleluya Las aflicciones de mi se van Cuando te canto te siento en mi Las aflicciones de mi se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Si pruebas bien No temeré Pues tu poder Me sostendrá Si pruebas bien No temeré Pues tu poder Me sostendrá Una corona Tú me ganarás Y como precio Podré cantar Una corona Tú me verás Y como precio A la eternidad En mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te clamaré En oración En oración Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Porque tú Porque tú eres Mi salvador En mi dolor 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 Te essays En mi dolor Te 아니면 Queae Te buscaré Te buscaré Gracias por ver el video